qué onda chicos hoy vamos a jugar replay es un juego sacado de la dictadura en una página que vos descará mucho jornal así que dicen que este terror hasta ahora lo único terror es eso y creo que estamos en una pieza la cual en una poco color un tarro para mí que tiene una pieza no sí sí un chico no estamos cuando una especie de mario bros si no me equivoco ok ok se vendrán vamos a robar una casa estamos rodando monedita y salimos una hay un señor ahí medio raro bien hasta ahora todo tranquilo no veo nada raro que no sé si cada vez que yo voy pasando niveles o algo va a parecer algo hasta ahora todavía no es seis monedas y esto tengo las seis monedas bien no tengo miedo porque no sé qué es lo que va a parecer o capaz de fuego en el juego parece algo no son en la chica y ya no hay música gente chicos ya no hay música y quiero que me dan un poquito de vida ahí está ahí volvió se ve que seguro bien pero no sé si al morir me va a pasar algo la verdad no quiero intentarlo tampoco así que voy a quedar mirando medio que así mirando el poste porque creo que es lo único que no me da tanto miedo en este juego y eso que es un juego de tipo mario me da miedo si me escuchan que estoy medio jodido de la garganta gente tengo miedo creo que va pasando cosas raras en la pieza boludo hay boludo que miedo a esto bueno señor no sé por qué me saludo y yo tiene pasado para unos libros para cuando edito y no hay un muerto se levantó se levantó el muerto y este se levantó el muerto no 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 gente no sé por qué me puse a jugar a esto parecía no sé un juego tranqui parecía siento que algo me va a salir ahora hay que entrar casa por casa ¿no? no 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 gente que mierda estoy jugando no gente ustedes no van a creer pero tengo piel de gallina boludo que onda esto no pará pará voy a tomar un mate porque esto me va a bajar la presión siempre no me deja entrar más boludo hay una marea no gente algo me va a salir boludo no gente que mierda estoy jugando boludo me salió el diablo ahí bajo la cama gente estoy escuchando que hay alguien al lado mío ¿quién quiere que te diga? está al lado mío ¿qué es? no sé boludo algo está al lado mío boludo algo está al lado mío boludo algo está al lado mío ¿qué onda? se puso tétrico Gente, tengo miedo ¿Qué quieren que les diga? Tengo miedo ¡No! ¿Era yo? No, boludo Hay sangre, gente No, chicos Este juego es del diablo ¿Qué quieren que les diga, boludo? Me apareció un diablo Hay re en turno Hay sangre encima No, amigo, ¿y ahora? Ok Chicos, creo que Que el diablo que estoy jugando Se está acercando a mi pieza Lo estoy escuchando que hoy entra ¿Será que yo estoy controlando el bicho Para que me ataque? La verdad Es un juego que Me gustó, ¿eh? Así de susto 10 puntos, gente Me asustó Me dio Mira, escalofrío, gente Así que Muchas gracias Por llegar a terminar De ver el video Espero que les haya gustado Si es así, dejé un buen like Ay, comenten ¿Qué les pareció este juego? Porque la verdad Me dio miedito Me dio Miedito Así que Nos vemos Música 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 ¡Suscríbete!